Rebajar del 50 al 45 más 1 el porcentaje para ganar en la primera vuelta en unas elecciones resulta ser una de las propuestas más polémicas dentro de esta nueva reforma constitucional, pero ese debate nos abre pie o puerta más bien para aclarar o precisar algo que históricamente se ha quedado navegando en la historia política de República Dominicana sin que hasta ahora, es decir, hasta este corte, no se diga exactamente qué fue lo que pasó. Pero también tenemos que hablar en un tercer tema de una figura, una ficha clave del PLD que está muy callada, muy silente, y es el caso de Domingo Contreras. ¿No dice absolutamente nada por decisión propia? ¿O alguien lo ha mandado a callar? Tres son los temas en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Acompáñanos hasta el final. Una organización política, así como una de tipo cultural o incluso hasta una universidad, necesita para mantenerse en el tiempo parámetros. Necesita una especie de canon que reafirme constantemente su identidad. Por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, formado por un erudito dominicano de nombre Juan Bosch, que a su vez dio personas que tenían ese perfil de ser intelectuales, como es el caso del mismo Leónel Fernández. Danilo Medina se aparta bastante de eso, pero usted no puede afirmar que se trata de una especie de inculco. Por eso, cuando ese partido decide poner en manos de Gonzalo Castillo la posibilidad de volver o mantenerse más bien en el poder en el 2020, estaba cometiendo una aniquilación ontológica de su naturaleza porque a ese partido no le correspondía llevar un candidato con un perfil tan, pero tan, pero tan distante de Juan Bosch, que era un, digamos, un polímata, una persona que rebasaba incluso lo intelectual y acariciaba el renglón de erudito. Por eso digo que era un polímata, una persona con conocimientos de antropología, economía, historia, literatura, etc. Y digo esto porque en el caso del Partido Revolucionario Moderno, ese referente interno para recordarle a dicha institución con constantemente su, digamos, su identidad, reposa en el canon establecido por José Francisco Peña Gómez, o al menos eso es lo que ellos nos han dicho durante todo este breve tiempo, que les ha sido sin embargo suficiente para llegar al poder, porque hay una realidad histórica que ahora nadie puede ocultar. Es el partido que tras su fundación menor tiempo ha necesitado para llegar al poder. Esa es una realidad que le recae históricamente al PRM y no se puede ser mezquino en eso, por más tallota que dijera el mismo Hipólito Mejía, que en su momento era Luis Abinader. Y hago referencia a esto porque tras decirlo por primera vez Hipólito Mejía en el PLD, se montaron en eso. Quizás les funcionó en el 2016, pero no en el 2020. ¿Y a qué viene todo esto, señores? Bueno, a que supuestamente una de las premisas de ese partido, que descansa en las palabras de Peña Gómez, tiene que ver directamente con el 50 más 1, que quedó estipulado en aquel pacto que se hizo entre Leónel Fernández, el candidato de Joaquín Balaguer, Joaquín Balaguer, y el doctor José Francisco Peña Gómez, que era, digamos, el elemento adverso a aquel acuerdo que a muchos en República Dominicana les tomó de sorpresa. Me refiero al acuerdo que se hizo entre el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano, que se supone eran enemigos históricos dentro de la política dominicana. Para muchos, el 50 más 1 es atribuido a Peña Gómez. Por eso, cuando usted ve a Luis Abinader planteando el 45 más 1, no puede evitar ver eso, o es el caso de mucha gente, no puede evitar verlo como una especie de deshonra a la memoria histórica de Peña Gómez. Aunque hay que decir que el gobierno le ha sacado el cuerpo al tema del 45 más 1. Y han llegado a decir que eso es un planteamiento que se está haciendo desde la oposición para desacreditar el proceso de la nueva reforma constitucional. Y yo pudiese creer eso. Yo pudiese decir, caramba, es una especie de operación de falsa bandera, pero en el ámbito de la política dominicana. Una operación de, digamos, caballo de Troya. El detalle es que Milagros Ortiz Bosch se refirió a ese tema y lo hizo en muy buenos términos, comunicándole a la sociedad dominicana que a ella no le desagradaba esa idea. Y cuando usted ve a un referente político como Doña Milagros Ortiz Bosch hablando de eso y de esa manera, de inmediato, usted lo que dice, bueno, Doña Milagros está aquí introduciendo una idea que ella entiende es favorable a la corriente dominante en su partido. Porque, señores, Doña Milagros no está en malos términos con Luis Abinader. Doña Milagros no está en la misma línea de Ramón Alburquerque, ni tampoco en la línea de Guido Gómez Mazara. Por lo tanto, cuando ella dijo eso, le estaba allanando en verdad el camino a Luis Abinader. Y es ahí cuando uno dice, caramba, ¿cómo voy a creer yo ahora que el gobierno no está en eso? Cuando tenemos a Doña Milagros hablando de ese tema. Ahora bien, si el gobierno dominicano quiere el 45 más 1 como parte de esos temas a transformar dentro del marco de una gran reforma, entonces queda en el aire una pregunta que vamos a responder de manera categórica. La pregunta es, ¿deshonra la memoria de José Francisco Peña Gómez, aquel líder político sobre el cual se sustentó, se montó la base moral, ética, digamos, la referencia de ese partido? ¿Deshonran ellos, los de ahora, la memoria de Peña Gómez, al plantear que ya no sea el 50 más 1, sino el 45? La respuesta después de esto. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más económico del mercado. Una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Llama al teléfono que ves en pantalla y descubre cómo de la mano de los expertos de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en República Dominicana. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo muy pronto en Puerto Plata y sigue con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, por eso es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, por eso es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo muy pronto en Puerto Plata con las elecciones, el periodo dividido en dos, lo que se planteó a raíz del declarado o anunciado fraude del año 1994. Y lo que pasó después dio paso a una nueva generación política. Dio paso en su momento a Leonel Fernández, Danilo Medina y, ¿por qué no? No, el mismo Hipólito Mejía. Ahora, ¿quién les habla es un fiel creyente de que ya esa generación cumplió su ciclo histórico? Si nosotros como sociedad nos respetáramos, fuésemos nosotros mismos quienes nos encargáramos de sacar de vigencia y de su esfera de influencia a esas tres personas que ya he mencionado. Pero todavía a nuestra sociedad le falta madurez política para llegar a un punto en el cual sean los mismos líderes los que infieran que ya no tienen que seguir haciendo acto de presencia en las esferas de poder de este país. Pero, amén, el punto es que en el año 1996, justo antes de las elecciones, o más bien en ese lapso de tiempo que va, para ser un poco más, digamos, más justos con el aspecto histórico de esto, en esa franja que va desde el año 1994, sí, a 1996 se fue fraguando todo eso porque Balaguer acordó con Peña Gómez solamente dos años. Inicialmente, el mismo Balaguer propuso dos años yo, dos años tú. Se dice, y ahí esto no está muy claro porque ahí estaba bailando también el difunto Toy de Camps, yo he escuchado varias versiones. Una versión dice que Peña Gómez aceptó eso inicialmente, pero que luego se echó para atrás. Oigan, pero también escuché otra versión totalmente opuesta y era la de que Peña Gómez se, digamos, rechazó eso de entrada. En verdad, cuando usted escucha a ambas partes, ambos testigos de excepción, lo dicen de una manera tan convincente que uno, a sus 39 años, honestamente, no sabe con cuál de las dos versiones quedarse. El punto es que se decide hacer elecciones sobre la base de un porcentaje X más 1 para garantizar que quien llegue al mismo no tenga que irse a una segunda vuelta. Eso forma parte del acuerdo al cual llegaron José Francisco Peña Gómez por un lado y Joaquín Balaguer y Leonel Fernández por el otro. El detalle es que lo que quedó históricamente fue que el consenso arribó a que fuese un 50 más 1. Y como Peña Gómez, de manera explícita, no se opuso a eso, pues entonces el 50 más 1 se le adjudicó a Peña Gómez como una invención dentro, o una proposición más bien, dentro de las propuestas de Peña Gómez para arribar a un acuerdo. Ahora bien, la realidad es otra. La realidad es que cuando Peña Gómez llegó a la firma de ese acuerdo, se encontró con que una persona muy conocida en los círculos de poder de nuestro país, que ya no está entre nosotros, se fue hace un tiempecito ya, no hace mucho, esa persona le dijo, mira ahí que está doctor, para que usted firme. Y cuando Peña ve y se encuentra con un 50 más 1, reacciona sorprendido, y esa persona le dice a Peña, mire, le dice un 45, no, no, doctor, firme, es un 50 más 1 para que no haya un baño, ¿de qué? De sangre. Lo manipula emocionalmente en esa franja de tiempo y logra hacer que Peña firme por el 50 más 1. Es muy posible que si usted tiene 50, 55 años, sepa de lo que le estoy hablando. Pero las generaciones más jóvenes, de 35 hacia abajo, no saben eso. No saben que ese 50 más 1 no vino de Peña Gómez. La propuesta original, que era a su vez la que se iba a firmar, era de un 45 más 1, señores. El 50 más 1 fue una sorpresa que Peña Gómez se encontró justo en el momento de la firma. Y que a él, bajo la premisa de que si no se salía de ahí con un acuerdo, el país iba camino a una guerra civil, entonces firmó. Esa es la gran realidad. Peña propuso un 45 más 1. No el 50. Ese 50 fue una invención del corillo, vamos a decirlo así, ¿no? Del extinto líder Joaquín Balaguer. Porque hay que decir también, siendo honesto y justo, que Leónel Fernández no bailó en eso. Leónel Fernández fue un tonto útil. ¿Y por qué digo tonto útil? Lo digo porque el candidato natural del PLD, y esta es otra revelación, el candidato natural era Danilo Medina. Pero Danilo, en buen dominicano privando en Tigre, le echó esa canana a Leónel Fernández, previendo, o más bien bajo la premisa de que a Peña no le ganaba nadie. Y a Danilo le pareció inteligente exponer a Leónel para quemarlo con Peña. Y Leónel se la jugó, jugó su billete, y oh, cosa de la vida, salió premiado. Pero quise tocar esa parte. Que quede claro, el 50 más 1 no vino de Peña Gómez. Vino de sus enemigos. Peña originalmente. Lo que tenía en mente era un 45 más 1. Si has llegado hasta este punto de este capítulo en Impolíticamente Correcto, es porque en verdad te agrada el trabajo que hacemos. Sé lo difícil que es mantener la atención en la economía de la atención, donde eres bombardeado con tantos estímulos de manera constante. Y sin embargo, llegaste hasta este punto de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Por lo tanto, este anuncio es para ti. Queremos seguir adelante de manera, digamos, indetenible. Y para eso necesitamos recursos. Nosotros hemos habilitado una vía más para hacer que eso sea posible, aparte de los anuncios de YouTube, aparte de, digamos, de la colocación directa de publicidad. Y es a través de www.patreon.com Sí, nosotros también hemos habilitado nuestro Patreon para que todo aquel que quiere que esto continúe y perdure en el tiempo, haga sus aportes. Dejo el link en la descripción de cada video. Entras y aportas con lo que gustes, siempre que puedas. Hay una pregunta que se están haciendo muchos en el partido de la liberación dominicana y tiene que ver con un líder que en las pasadas elecciones una vez más fue traicionado por Danilo Medina. Eso es un secreto a voces dentro de ese partido, tan pero tan a voces que incluso se fue hacia afuera. Estamos hablando de Domingo Contreras. ¿Por qué hace silencio una figura tan importante en ese partido, a pesar de la situación tan dramática y definitiva que está viviendo esa organización política? De momento, el danilismo a él ha hecho su elección. Margarita Sedeño, quien tiene elementos psicoemocionales en común con Danilo de cara a Leonel como su adversario. Pero justo antes de eso, el mismo Danilo Medina se había decantado por Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho, a quien probablemente no le quede más que tratar de ser el próximo candidato vicepresidencial de ese partido. Pero Domingo Contreras, sin lugar a dudas, tiene más fuste, más finta política en todos los niveles que Margarita, y no se diga del muchacho este, Juan Ariel Jiménez. El mismo, vuelvo y repito, que sugirió aumentar los precios de los combustibles sobre la base de agregar más impuestos para hacer que la gente se vea obligada a utilizar transporte público. Oigan, ¿qué política, qué criterio de la política tiene ese muchacho? A lo que yo dije, bueno, por entonces, él siempre va a tener para pagar esa gasolina. Pero la clase media no. No. Entonces, él está transformando en privilegio lo que hoy día es todavía, digamos, un derecho de acceso común para todos. El derecho a una mejor movilidad, una mejor, digamos, facultad de transitar en las calles. En este caso, a través de tu propio vehículo. Esas son las ideas que están viviendo constantemente en la cabeza de Juan Ariel Jiménez. Zafa, diría yo. Pero Domingo Contreras es una figura dentro del PLD con el peso suficiente para hacer que se defina una situación. Ya sea que en el PLD surja un nuevo candidato, o ya sea si él así lo decide, si es que él es masoquista, apoyar a su gran amigo Danilo Medina en el candidato que él designe, o más drástico aún, apoyar al mismo Danilo en caso de que se modifique la constitución y que le dé para allá porque, como quiera, esa constitución no tiene carácter retroactivo, es nueva. Compañero Danilo, usted queda habilitado. Que ese es el discurso que ya he dicho, que está preparado, señores. Preparado para propagarlo ante la opinión pública si se hace esa reforma constitucional. Ahora bien, en cuanto a Domingo Contreras, la información que tengo a través de una fuente es que Domingo Contreras se iba para la fuerza del pueblo. Oigan bien. Pero decidió recular cuando vio que se dio esa estampida de dirigentes de esa organización política hacia el gobierno. Esa es la información que tengo de momento. Ahora bien, Domingo Contreras en cualquier momento está obligado a sacar la cabeza dentro del partido de la liberación dominicana, aún así sea, solo para informarles que finalmente se va. ¡Gracias!